La construcción de la marca país que se elija como uno para el coordinador de lo que somos como la olla de Barcazara y de Yacar ¿Está listo? No tiene problema ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Si, tenemos para cuadrar 1, 2, 3 Bueno, esta tarde Herencia para Todos está en el evento de la Universidad Católica Herencia que inspira donde uno de sus principales ponentes es el señor Sumitua Esteres Realmente es un caso inspirador tu carrera que lo que has hecho con la gastronomía aquí dentro de la gastronomía para impulsar a Venezuela y la iniciativa en inspiración, como es el nombre de este programa para inclusive muchos gerentes y emprendedores ¿Cómo has combinado eso? ¿El arte de la gastronomía con las iniciativas y emprendimientos con tu estilo de vida? Es un proceso largo todo tiene que ir llegando a un punto de equilibrio ha sido bendito que en el mundial es una de margaritas entonces, ahí hablamos del tipo de vida porque ya soy cada vez más militante del tema de Colón y que es súper vivir en Colón y se te ayuda mucho más para poder reciclar para poder tener combusteros para poder moverte en bicicleta y ese tipo de cosas y querer en ese tipo de cosas ahora en el plano gerencial lo que sí creo que es un momento tremendo para la cocina porque como lo comentaba yo en la conferencia hay algo en lo que estamos absolutamente de acuerdo a todos los personales que queremos nuestra cocina independientemente de que estemos pensando en cualquier otro ámbito de la vida amamos nuestra cocina y por lo tanto si tú tienes valores que son comunes a todos debes apoyarte en esos valores a la hora de por lo menos intentar la comisión y la construcción de una marca alrededor de un país hoy en día prácticamente todo el mercadeo tradicional se hace desde lo intangible desde lo cultural hoy se plantea más la vida en función de valores que en función de concretos tangibles como decía yo en la conferencia antiguamente uno trataba de levantarse a una muchacha diciéndole que era bonito y que tenía mucho dinero ahora uno trataba de levantarse las ideas y diciéndole que era chévere y de alguna manera la cocina puede ser esa especie de chévere esa especie de idea que hay alrededor de la cintura de los venezolanos por otro lado en el mundo de la gastronomía tiene una enorme posibilidad de hacer transferencias concretas de tecnología a poblaciones para que se genere emprendimiento cuando una persona tiene un labor de Merey no necesariamente sabe que se encuentre en el Merey si llegas tú y le explicas cómo producir dulces con eso cómo conservarlos cómo hacerlo cómo envasarlos y cómo venderlos eventualmente puedes ir construyendo con una gran empresa nacional alrededor de un hecho cultural y también puede ser un punto de convergencia para todos porque cuando nos sentamos a comer llegamos muchos acuerdos se generan en el mundo gerencial negocios pero en el mundo cultural y en el mundo familiar también se concilia mucho piensas que podríamos hablar de que la gastronomía podría ayudar a unir al país esto lo más se le ha hecho siempre porque de hecho uno de los mejores es un arepero la verdad es que el sol de absolutamente digamos todas las tendencias políticas sociales y económicas e inclusive culturales que puede tener un país que está montado con un arepero lo importante es aprovechando que ese hecho está ahí como uno sabiendo que eso está ahí lo delimita lo gerencia lo convierte en algo por eso uno habla muchas veces de marca país porque uno está hablando de alguna manera de que valores quiere asociar a la marca llamada Venezuela para poder transmitirla a lo largo del mundo y es muy interesante que hoy en día eso se haga desde el barro cultural es decir Argentina antes se vendía por Bariloche y La Niebla y se vende por el tango por un baile los venezolanos tenemos un valor cultural muy grande que es nuestra gastronomía entonces tenemos una enorme posibilidad de ser reconocidos porque es que tenemos el conqué es decir cuando yo pongo objetivamente la cocina venezolana alrededor de muchísimas otras cocinas del continente siento objetivamente que tenemos algo muy grande entre las manos lo que tenemos que hacer en este momento es delimitarlo decir que es documentar y de tu terrazada dentro de tu emprendimiento de tu programa de televisión de tus productos que elaboras que promueves que has logrado esa integración es decir de cultura gastronomía y negocios ¿sí? ¿qué decir? cada vez más porque acuérdate que cuando yo empecé a televisión entré por razones quizás fortuitas hace 10 años pero en el momento en que yo me encontré y me estaban viendo en Latinoamérica como venezolano porque la gente decía me gustó el venezolano que sale en televisión sin querer y sin haberlo pretendido pasé a ser un embajador de mi país porque toda persona que traspasa frontera y que habla de alguna manera con un gentilicio pasa a ser automáticamente un embajador de su propio país y eso hizo que yo entendiera que había una responsabilidad detrás de eso y yo dijera bueno si yo estoy hablando de alguna manera como venezolano y me ven como un venezolano por lo menos déjame aprender muy bien mi país y parece mentira pero con una ironía la televisión me volvió mucho más venezolano porque me volvió a entender a entender culturalmente a entender que teníamos en las manos y a poder transmitir bueno nosotros en nuestro programa Gereza para Todos realmente buscamos modelos que la gente si pueda imitar experiencias que pueda compartir como otros y el caso de la gastronomía es de mucho interés como tú mencionabas es la oportunidad que tiene mucha gente de crear su propio emprendimiento y de hacer una manera muy personal en el caso que tú estás conversando nosotros en el programa de intervención es interesante que Venezuela sea promovida y para decirlo de una manera gastronómica sí puede hacer comida es decir tú transmites esa receta en toda Latinoamérica y la gente tiene una experiencia directa de lo que es Venezuela las implicaciones económicas además son tremendas porque te voy a poner un ejemplo que es uno de los grandes paradigmas con que uno está comparándose que es el caso de Perú en el momento en que el ceviche se populariza a nivel mundial porque el ceviche no se conocía desde hace 20 años hace 20 años todos teníamos carpaccio en el menú hoy todos tenemos ceviche en el menú en el momento en que pasa a ser prácticamente como una especie de marca de cualquier menú la presencia de un ceviche un tiradito estás hablando de exportación de productos chilenos para el mundo estás hablando de angio amarillo que se exporta de cancha que se exporta etc pero además empiezas a comunizar un país y hoy en día se calcula que hasta el 10% del PIB del Perú tiene que ver con gastronomía porque se exporta pisco porque se exporta aceituna porque ha generado marca país y cuando un europeo decide experimentar con aceites de oliva suramericano y ve que hay chileno argentino y peruano se va por el peruano porque reconoce eso como una marca de prestigio entonces imagínate las implicaciones que puede tener solamente que nosotros saliéramos a vender nuestros quesos en el mundo con el orgullo que somos capaces de hacerlo puse el ejemplo de los quesos porque todos nosotros los venezolanos estamos de acuerdo que tenemos buenos quesos y además tenemos mucho apego hacia nuestros propios quesos por lo tanto si logramos poner esos quesos en el plano internacional cada venezolano del mundo va a ser un agente de venta automático ¿te imaginas lo que implica eso para la economía de un país? yo estoy seguro que mucha gente que no está viviendo muchos entendedores van a tomar nota de esto y seguramente te van a llamar para explorar ideas y lo otro que nos encanta de lo que has hecho es el tema de enriquecer la individualidad del ser venezolano es decir realmente todos seguimos a nuestros artistas o seguimos a figuras históricas pero en el caso de lo que tú has realizado pues seguimos algo que se comparte que es la comida en el reservo único y muy interesante ¿cómo crees que esto se puede transportar a otros ámbitos del emprendimiento en Venezuela? por ejemplo las cosas que hacen en gastronomía en la Unida por ejemplo el mundo de la hotelería o el mundo del turismo ¿qué conexiones crees tú que se pueden realizar? es que en este momento ya eso es un mundo absolutamente transversal o sea ya 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 en el primer momento a lo que ha pasado por ejemplo con el caso de Argentina Brasil Ecuador Perú y Colombia que son como casos muy emblemáticos, el Café Ecuador es asombroso, lo que han logrado ellos en tres años de promoción de esa marca, y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Mira, yo he vivido el proceso ecuatoriano, los ecuatorianos hace cuatro años, no sabían ni siquiera que tenían buen cacao, en este momento, yo de repente un día voy al mercado en Quito, y veo que hay grandes pancatas puestas por el gobierno nacional, explicándole a cualquier comprador, lo buen cacao que tienen, un año después tú le preguntabas a cualquier ecuatoriano de Quito, y decían que nosotros tenemos un gran cacao, porque es un proyecto de promoción gubernamental, y en este momento están a punto de bancarnos nosotros en términos de venta de cacao, en un lapso de cuatro años, porque cada ecuatoriano es un vendedor de su propio cacao, entonces, concha, yo necesito desesperadamente ver como un ciudadano venezolano, digo que voy a entrar a Quinta Crespo, y que cuando yo entre a Quinta Crespo nos digan, este es el aire, este es nuestro queso, estas son las cosas que nosotros tenemos, porque es que a través del orgullo sobre lo que somos nosotros como cultura, es que uno empieza a construir después, desde mi punto de vista de los emprendimientos, si no son siempre especulativos, si no siempre estás viendo como recoges real para guardarlos, y para asegurarte tu propio futuro en términos personales, ya hay millones de empresas en esas condiciones, están viendo como agarran rapidito, pero cuando tú empiezas a ver como un proceso colectivo, asociado a hechos culturales, tú lo estás viendo en fundamentalmente conocimientos de un país. Y finalmente eso ocasiona un crecimiento más que proporcional. Bueno, Submito, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias, estos conocimientos, estoy seguro que a nuestros televidentes van a ser de muy útil la aplicación a los emprendedores, creo que esto enciende muchas ideas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Gracias. Muy bien. Muy bien.